Bienvenidos a interbolivia.com Última hora Lastimosamente no vemos voluntad de las autoridades que deberían estar investigando el tema de los respiradores 170 respiradores obsoletos que ha derogado un gasto económico grande para el Estado en un momento de pandemia donde se debería priorizar y sobre todo se han robado plata y ojo, que no saben dónde están los respiradores 70 respiradores que están en Santa Cruz en los depósitos del Hospital Japonés y que podría haber servido para la población pero el único oxígeno que dio estos respiradores fue al bolsillo de las personas que se robaron plata Están en los depósitos del Hospital Japonés debería haber devuelto quienes hicieron la recepción de esos respiradores devolverlos a quienes los entregaron porque no sirven ¿Cómo yo voy a recepcionar una cosa que no sirve? Y creo que ahí tendría que haber alguna complicidad en el tema de tener esos respiradores Creo que las autoridades departamentales que hicieron la recepción tienen que dar de una vez un informe en relación a esos respiradores y devolverlos para que el Estado ya vea y sobre todo la Fiscalía concluya sus investigaciones y realmente se dé con el paradero de quienes han cometido un crimen Sí fue lo que todo el mundo vio que vino la Presidenta a hacer un show una entrega de los respiradores esos respiradores que las personas entendidas manifestaron que no iban a servir y después lo manifestaron que iban a comprar algunos accesorios que le faltaban y un software para que estos puedan funcionar y puedan ser útiles para la población Ya vamos más de dos o tres meses y hasta el momento no se hizo absolutamente nada El reportero eres tú Subimos vídeo y contenido todos los días Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones No olvides activar el video Y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones Vergan o perdón La Facebook 2 Locos Y no olvides activar la campanita